¿Qué es Jutsa Salamanca? Jutsa Salamanca es el encuentro juvenil donde los jóvenes tienen una relación de amistad e interactúan con un objetivo, acción común. Tienen como modelo a Jesús, amigo fiel, compañero de camino. Lo fundamental para Jutsa es que los jóvenes tengan un encuentro personal con Cristo. Que vivan las enseñanzas de Jesús. Que los jóvenes aprendan a conocerse. Motivar e iniciar un proceso de conversión. ¿Por qué están en Jutsa? Jutsa es una propuesta para los jóvenes para vivir nuestra dimensión comunitaria y cristiana. Por ello, nuestro nombre apostolado está de alguna forma sustentado a la experiencia de Cristo. Y la forma con que queremos hacerlo. Presente a nuestra vida cotidiana en forma de misión. Como lo dijo Guida María Conforto. Aprenderás a vivir la vida de la mano de Jesús. Y comprenderás el sentido del testimonio. Comprenderás el verdadero sentido de la misión. Saldrás de ti mismo y comenzarás a notar que tu vida cambia. No te estancarás en un proceso que es lo más importante de todo esto. El testimonio y tu forma de ser es clave para estar dentro de la iglesia con Cristo. Habla mucho de la forma en la que eres dentro y fuera de la iglesia. Es por eso que te invitamos a formar parte de Jutsa. Para que conozcas a Cristo de una manera distinta. La misión puede ser de una manera diferente. Atrévete a conocer el sentido de ser un verdadero joven. Misionero de la mano de Jesús. El verdadero sentido de ser joven es ser un joven con una sonrisa y motivado a seguir adelante con Cristo. El verdadero sentido de la misión es confirmar tu fe dentro de la iglesia. Y es por eso que queremos que seas Jutsa. Que seas Juventud Javeriana. Juntos. Gracias por ver el video.